Hola, bienvenidos al primer tutorial de Recicla y Crea con Miele. Espero se suscriban, le den me gusta y compartan el vídeo. Como está en el inicio vamos a hacer un cuadro en girasoles con masa machina. Los materiales que vamos a necesitar para este cuadro son cartones, yo tengo un cartón de 34 por 34, ya está cortadito, está en doble cartón para los que les gusta gruesito, hay unos más delgaditos entonces ya lo hacen doble, aquí está doble. Vamos a necesitar silicona, vamos a necesitar pátinas en varios colores, me gustan las pátinas pero en aceite, son en aceite, me gusta la pintura acrílica y también la vamos a utilizar colgón, brochita y una coquita con agua, el colgón, servilletas para hacerle la cartapesta al cuadro. Vamos a utilizar el periódico que les voy a enseñar ahorita acerca del marquito que va a llevar aquí el cuadro, vamos a hacer una trencita y va a ser el periódico y la tinera. Bueno, vamos a empezar a hacer la cartapesta, vamos a echarle buen colbón, es colbón con agua, más colbón que agua. Yo uso servilleta de con que nos limpiamos la boca, me gusta más esta. Le vamos a dar para, con esta servilleta le damos tres capitas de servilleta y la hacemos que nos quede arrugadita. Bueno, ahora sí, terminamos con las tres capitas de servilleta, mire que queda arrugadita y muy finita, muy bonita. Bueno, después de que está ya secando el cartón con la servilleta, vamos a hacer la trenza, el marquito para la trenza y vamos a utilizar el periódico. No lo vamos a hacer muy gruesa. Ahora vamos a unir las tiras del periódico. Tienen 30 y, eh, tienen, perdón, 7 centímetros de ancho y vamos a unir día dos tiritas para hacer la trenza. Vamos a hacer tres partes, tres tiras. De largo es el largo que tiene el periódico, ya no sé el tamaño de cada lugar, son diferentes. Ahora sí, vamos a hacer la trenzita, la vamos a arrugar. El marco lo pueden utilizar hacer con cabulla, con periódico también encrespado en verde trenza. O sea, ya son muchos métodos que uno utiliza para hacer los marcos diferentes. ¿No? Y lo voy a hacer con trencitas. Vamos a unir aquí las tres. Vamos a juntar aquí bien y vamos a ponerle un ganchito. Tratemos de hacer más bien puliditas, porque este va a ser nuestro marco. Veanla como va quedando. La vamos a estirando, para que no nos queden arrugadas. Terminamos ahora la trenza. Le vamos a echar un poquito de colpón para terminar y que se nos quede bien pegadita. Una trenza bien larga. Bueno, después de estar, ya seca la carta pesa por los dos lados y que esté bien planito. Está pendiente de que no se nos encoque. Vamos a ponerle ya nuestra trencita. Vamos a buscar el ladito más bonito y vamos a empezar a pegarla con silicona. Y a medida que vamos pegamos, estiramos la tira. La trenza, porque ella puede estirarse un poquito. Para que no nos quede recogida. Bueno, después de que ya pegamos toda la trenza, vamos a echarle colpón. Agüita con colpón, que ya la tengo lista. Echamos unas dos vecescitas y ya queda súper duro. Bueno, ahorita vamos a colocarle el ganchito atrás del cuadro. Le pueden colocar lo que ustedes tengan allá, esas tapitas de atún. Que se sirven para colgar, una cabulla. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el trabajo de los girasoles. Ya va el tamaño. Es el que usted quiere. Voy a mirar el tamaño. Vamos a hacer bolitas de este tamaño para que nos queden más o menos... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer, son ya seis bolitas. Son seis bolitas para la primer partecita del girasol. Ahora sí vamos a alargar los girasoles. Todo esto es manual, porque esta masita, por ser rústica, es más difícil como con moldes. No, con moldes no la trabajo muy bien. Ya vamos a mirar el tamaño de las florecitas. Si siente que la masa se le pega mucho en las manos, vamos a utilizar cremita o aceite de cristal o aceite de miel. Vamos a adelgazar las hojitas. Adelgaditas. Bueno, después de que ya están todas bajitas, ya le hemos hecho con el dedo y las hemos bajado. Vamos ahora sí a empezar a hacerle las rayitas del girasol. Yo tengo estos cortadorcitos, pero se puede utilizar también cuchillito. Con un trichético se puede hacer. Y me queda también muy lindo. Bueno, ahora sí vamos a empezar el armado del girasol. Echamos un buen colvón. Vamos a poner las hojitas así, curviaditas. No todas tienen que quedar iguales. Las voy a poner una en el frente. La paro un poquito. A medida que lo vamos poniendo, ya vamos mirando si corremos o no corremos. Solamente gasta seis, porque en los otros laditos van los otros metidos. Y ya los vamos ubicando para darle el espacio a los que van aquí encima. Y ya les da, como queden planos, sino como en realidad. Vamos a hacer otras seis bolitas. Ya tenemos la base primordial. Vamos a hacer otras seis bolitas. Vamos a hacer las mismas bolitas y así con ese estilito. Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos a aplanar. Y ya lo vamos a ubicar en su lugar. Este es un proceso un poquito demoradito, porque como es masa rústica, se nos pega mucho en la mano. Bueno, ahorita continuamos con el resto de las hojitas. Y vamos a hacerla así. Sobre estas dos, montamos esta otra y le ponemos la punta. No la sentemos por debajo toda, para que se vea más linda. Se vea realzadita el girasol. Yo doblo un poquitico el girasol. Para poner acá. Y con la puntita, lo ponemos, lo sostenemos aquí abajo. Y abajamos aquí, para que pegue estos dos lados. Y quede bien, súper pegadito. La terminación es espectacular. Míralo como va quedando. Usted ya le da la armita de los girasoles, para donde se quiera, para un ladito, como ustedes quieran. Ahorita vamos a sacar una bolita de masa. Al menos del tamaño que hicimos ahorita. Vamos a abrir, vamos a echar un buen colmón, porque estaba en el fondo y va a quedar altita sobre esto. Y baje. Mire cómo se ve bonito. Ahorita con la puntita de algo, un tenedor, el mismo cuchillo, con una punta de algo. Usted va a hacer esto. Vamos a darle estos cositos que tiene el girasol. Estos son girasoles rústicos. Entonces yo voy a mirar qué lado me queda mejor, para que sea la parte de arriba. Entonces vamos a hacer esto, porque aquí vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer otro girasol más pequeño. Bueno, ahorita estamos en el otro girasol. Las bolitas son más pequeñitas. Este es más grande, entonces vamos a hacer un girasol más pequeñito. Bueno, ahorita vamos a hacer el mismo procedimiento del girasol. Solo que los pétalos son más pequeños, pero es todo lo mismo. Bueno, ahorita vamos a empezar otra vez a armar y le vamos a buscar un ladito. Si se salen del cuadro, no importa. Eso al fin y al cabo, relieve. Se ve muy bonito. Y le van haciendo como una especie de un circulito. Ahora sí, colocamos los del medio, encima del otro. Lo mismo del anterior, todito. Este cuadro ya lo hice anteriormente. Lo puse antes de tener ya el canal. Ya lo había hecho un poco más pequeñito. Lo puse en algunas páginas. Y muchas personas me pidieron el paso a paso, entonces bueno. Este es el primero con el que empezamos. Espero que les guste muchísimo. Es muy, muy bonito. Ya ustedes lo hacen del tamaño que quieran. Va a ser más grande. Lo pueden hacer para, inclusive este lo voy a hacer para colgar. Lo podemos hacer para hacer para ir como un portarretrato. Ahora sí, vamos a buscarle el estilo a la patica de esos. Pues estoy haciéndole el palito al girasol. Ahora sí, vamos a echarle buen colbón. Lo van a meter dentro de la hojita que tiene la parte de acá arriba. Entonces ya le dan estilo. Lo curvean. Se vea como una raicita. Cuando terminen de hacerle la raicita. Le pueden hacer con el palito. Unas curvitas así. Unas rayitas que se vea aquí. Le puede abrir un poquito aquí para que sea más linda. Vamos a colocarle el otro palito de girasol. Lo vamos a pegar con una hojita. Y vamos a hacer que pegue esta ramita. Que es el compañerito del ramo. Bueno, les voy a enseñar a hacer una hojita normalita, sencilla. Si no tienen esta clase de marcadores. Que yo cuando no tenía, pues normal las hacía también así con la mano. Y son muy fáciles de hacer. Marco. Con los dedos de acá voy adelgazando. Hacia arriba. Y con los de acá, bajo. Y adelgazo con los deditos de acá. Le bajo bien. Ya usted le da el grueso que quiera cada una. Y la quiere más delgadita. La va corrigiendo. Queda anchita. Lo que vamos a hacer es poner el cuchillo. Lo gusto también de grasita. Vamos a marcarle la hojita. Y queda igual de linda. Vamos a hacer otras dos hojitas más. Con marcador. Ya las ponemos y les damos el estilo. Donde las queremos poner. Eso es lo que con cuatro hojitas tenemos. Vamos a empezar a buscarle la hojita. Ya tenemos las hojitas hechas. Tengo las hojitas ya hechas. Hice cuatro hojitas. Vamos a ver si necesito más. Y vamos a buscarle el lugarcito a cada una. Después de que ya se nos secó el cuadro. Durante dos días lo dejé yo. No se les olvide que hay que dejarle pesito en los lados durante esos días. Para que no nos quede torcido. Mire como quedó planito absolutamente todo. Bien seco. Está súper seco. Vamos a empezar a pintar. Ya cada cual pinta como a su gusto. Yo le voy a hacer al marquito que es la trenza. Y la parte de atrás lo voy a pintar negro. Con pintura vinílica. Ya sabes con que pintamos las paredes. Lo podemos hacer muy bien. Vamos a pintarle la partecita de arriba negra. Bueno, pasamos a la parte de atrás. Pintamos también todito de negro. Bueno, ya le estoy dando la final del negro. Si usted ve que necesita echarle otra capita de negro, se la echa. Para que la pintura metálica que le echamos ahorita realce más. Ya terminamos de pintar con negro. Ahorita vamos a echarle la capa de vinilo blanco. Vamos a echarle entre dos y tres capas. Ya ustedes miran como les queda el blanco que tengan. Le echo blanco para que los girasoles no queden como negritos cuando se pintan. Por la masa rústica. Echamos la basecita blanca. Ponemos mucho cuidado. Ya los detallitos se los hacemos al último. Corregimos los detalles ya determinantes. Echamos dos capitas. Yo por lo menos le echo dos capitas. Dos, tres más o menos. Porque vamos a trabajar con pátinas. Y las pátinas son desvanecidas. Son en aceite. Necesita tener buen blanquito. Y queda más bonito. Bueno, ya terminamos de pintar las dos capitas de blanco. Vamos a echarle ya a los girasoles el amarillito con pintura acrílica. Ahorita después de que le eche el amarillo voy a echarle café para desvanecer. Si se sale un poquito no importa. Ya los detalles se los hacemos al final con pinceles delgaditos. Este amarillito no va a quedar así amarillo, amarillo. Esto va a quedar envejecido. Esta capita es para poderle echar la base de cafecito en pátinas. Para luego limpiar para que quede envejecido. Bueno, ya terminamos el amarillo. Vamos a echar pátina cafecita. Echamos y vamos limpiando. La idea es que se vea envejecido. Y el amarillo se le va a quedar en el fondo. Va la diferencia. Se ve súper bonito. Ya cuando terminamos vamos a hacer unos toquecitos de naranja en la parte del centro del aro. Por acá. Hacemos a una hojita. Limpiamos. Y así. Yo estoy limpiando con una espumita. Terminé los girasoles. Esto ya está más fuerza en algunas partes para que se vea más el fondo amarillo. Limpiamos con fuercita en algunas partes. Que se note que tiene un fondo amarillo. Ya como sabiendo de espectacular. Vamos a echar un poquito de rojo aquí. Para que se le vea la sombra. Y bajamos con el pincel suave. Podemos ir limpiando en un trapito. Para irle bajando. Para que se le vea la sombra del girasol. Este es el final de los girasoles. Vamos ya con las hojitas y con el palito del girasol. Vamos a echarle una basecita amarilla pero en aceite. Porque enseguida le vamos a echar verde. Vamos a echarle verdecito. Y aquí vamos a juntar colores. Como un verde sapo. Hay uno más oscurito que es verde pino. Y todo lo limpiamos. Podemos echar también a las hojitas. Y le vamos dando colores diferentes a todos. A las hojas, al palo. Se va cogiendo estilo el cuadrito. Vamos a trabajar las hojas. Voy a hacerlas todas con el mismo tono. Porque luego ya desvanezco con otros colores. Les voy a dar todas un mismo color. Porque ya van con colores desvanecidos. Aquí está mi hija alrededor mío. Que es la que hace todo lo de producción. Es normal estudio para esto. Vamos a echarle las partes de por debajo. Con el mismo pincel. Uno más delgadito. Todas las partes más honditas. Hasta donde usted pueda. Le echamos verdecito. Ahora sí. Vamos a utilizar otros colorcitos. Este es un color ladrillo de patina. Como si estuvieran quemando las hojas. Le echo rojito. Le echo varios porque la hoja queda preciosa. Y voy desvaneciendo y ahorita limpio. Quedan unas hojas hermosas. Desvanezco. Limpio muy suave. Miren como se ve linda la hoja. Voy a hacerle también algo a la raicita. Un poquitico de café. Que es un poquito más oscurito. Aquí suave. Y limpiamos. Con pintura blanca. Y un pincel delgado. Vamos a corregir los detalles. Que se nos salieron. La pintura que nos salió. Porque ya vamos a hacerle el fondo. Y esto nos va a quedar hermoso. Aquí ya vamos desvaneciendo. Y vamos bajando. Vamos a integrar varios colores. Que se vea bonito. Vamos a meterle ya un poquito de verde. Y vamos bajando. La pintura debe ser a base de aceite. Para desvanecer. Y así vamos poniendo más colores. Los colores que a usted le gusten. Que a ustedes le gusten. Ese verde le va a quedar espectacular. Un pincel suave. Y lo hago uniendo con el otro. Aquí le puse un rojo. En este cuadro vamos a mostrar más un color. Que realce más el fondo del cuadro. Como es oscurito con las hojitas envejecidas. Entonces le vamos a dar un colorcito que realce todo el cuadro. Ya vamos a terminar la primera partecita. Siempre le doy dos pasadas. Sea con oleo o con pátina. Le doy dos pasadas. A esta clase de cuadros. Le doy dos pasaditas. Para que quede más color. Le queda brillo. Y no se le van a ver fonditos blancos. Para que no se le vean esos puntitos blancos que le queden. Vamos con un poquito de amarillo. Para las entradas de los girasoles. Y enseguida voy a limpiar con el otro pincel. Las entradas. Para ver la diferencia. Cuando sientan que le quitaron mucho un color. Como me pasó aquí. Que quede mucho y quedó más amarillo. Vuelvo y echa otro poquito del rojo que tenía. Y no pasa nada. Bueno amigos. Este es el resultado de hoy. El cuadro de girasoles. Hecho en masa maché. Y en cartón. Espero se animen a hacerlo. También les invito a que se suscriban a mi canal. Le den me gusta. Y también me encantaría ver sus comentarios. Y no siendo más por hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta el próximo video. Y adiós. Póngale el olo de las otras partes.